Nuevamente un gusto saludar a todos nuestros amigos de Blueberries Consulting. Estamos en esta transmisión desde la Expo Agroalimentaria en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, en México. Y en esta ocasión me da mucho gusto saludar a Arturo Flores que nos acompaña de Bioespacios. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Y tú qué tal? Contenta de tenerlos aquí porque además, pues bueno, ya nos conocemos desde hace varios años que nos han estado acompañando en los seminarios internacionales, que ya estaremos platicando de eso, Arturo. Pero para quienes no conocen del todo de la empresa de Bioespacios, ¿a qué se dedican? ¿Qué comercializan? Cuéntanos un poco. Mira, Bioespacios básicamente, como muchos otros proveedores o distribuidores, manejamos una estructura ligera que le llamamos macrotúnel. ¿Esto para qué sirve? Obviamente es para proteger cultivos, probablemente como decías, es agricultura protegida. Y es para darle un mejor beneficio al productor, al agricultor y que su cultivo le dé mayores beneficios de lo que pueda tener el cielo abierto. Es básicamente una estructura para proteger el cultivo. Y los beneficios cuando nos platicas precisamente de todo esto, obviamente entendemos el proteger el cultivo, pero ¿qué hace la diferencia precisamente del producto que ustedes ofrecen en Bioespacios? Ok, mira, básicamente las ventajas que ofrece tener el cultivo bajo un macrotúnel, maximizas el riego, maximizas los productos que aplicas al cultivo, le das mayor protección al cultivo contra radiación, lluvia, inclemencias de tiempo básicamente, y aparte de que te genera un incremento en la producción bajo un macrotúnel que a cielo abierto. O sea, te da muchos beneficios y ahorras mucho también. Muy bien, ahora Arturo, lo decíamos, nos han acompañado ya en varias ediciones de este Seminario Internacional que se hace en Guadalajara, y bueno, pues obviamente viene la edición 2023. Cuéntales un poco a quienes nos están viendo la experiencia que han tenido, ¿cuáles han sido también los beneficios que han tenido a lo largo ya de diferentes años? Sí, mira, como tú bien lo mencionas, ya han sido varias ocasiones que hemos estado por ahí compartiendo la ubicación que ha tenido el Blue Berries, y pues básicamente lo que te comentaba, ¿no? Las ventajas que nos da es darle mayor exposición a lo que hacemos nosotros, a lo que hacen ustedes, y que obviamente vaya siendo una academia, una consecuencia de que más gente se vaya incorporando a esto, tanto en la cuestión comercial, industrial y agrícola. En esta edición del próximo 2023, que bueno, pues obviamente está el Tour Mundial, está incluido México, como siempre, que lo vayan anotando, próximo 31 de mayo, 1 de junio, en la ciudad de Guadalajara, y que en esta edición, Arturo, pues esperan, como siempre, cuestiones innovadoras, ¿no? Habrá grandes atractivos, estará trabajando en nuevas actividades de networking, inclusive, bueno, pues habrá en esta ocasión hasta un cóctel, una noche mexicana, así que bueno, pues también la invitación, ¿no?, para los proveedores, para que vayan, visiten, aprovechen, disfruten, pero sobre todo que, pues saquen beneficio de todo lo que se ofrece a través de este seminario. Sí, sí, claro, como tú bien lo mencionas, año con año, igual, tanto Blue Berries, como Expo Agroalimentaria, y como muchas otras expo, eventos que se hacen a nivel nacional, es precisamente para dar a conocer todo esto, las innovaciones, o igual, darle a conocer a la gente, como tú mencionabas hace un momento, gente que no conoce, que lo conozca, que se acerque, realmente, entre más seamos, mejor. Sí, claro, porque la idea finalmente es que haya una interacción importante entre los asistentes, que se logre, inclusive, bueno, pues el programa está diseñado para resolver muchas veces los problemas estratégicos locales del sector, así que bueno, yo creo que en base a la experiencia que ustedes han tenido, también pueden comprobar que es más que evidente que funciona, ¿no? No, no, comprobadísimo, y te puedo decir que cada vez, como tú mencionas, dar a conocer a la gente qué beneficios tienen de manejar la innovación que se está desarrollando día con día, la información que ustedes dan, la información que se da aquí, tanto en Expo como Blue Berries, porque hay gente que no lo conoce o dice, ¿me funciona? ¿no me funciona? ¿qué beneficios voy a tener? Y es más que nada, nosotros nos enfocamos a proporcionar soluciones para lo que tiene la gente, ¿no? Perfecto, Arturo, pues tus redes sociales, quien se quiera poner en contacto también con ustedes y nos compartes. Sí, claro, mira, nuestra página es www.biospacio.com.mx, tal cual es Biospacio en singular, y ahí está la información de lo que somos, quiénes somos y dónde nos ubicamos. Muchas gracias, un gusto saludarte. No, gracias a ti, muchas gracias. Ahí está Arturo Flores de Biospacios. Biospacios. Gracias, continuamos.